¡Hola a todos! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Bien! Hoy vamos a hablar de un nuevo tema, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, ¿ok? Pero primero vamos a cantar, ¿ok? ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estoy bien, gracias! ¡Estoy bien, gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Así que, como les dije, hoy tenemos un nuevo tema, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, como pueden ver en las imágenes, ¿ok? ¿Pueden ver qué estamos hablando? ¿Pueden adivinar de qué vamos a hablar? ¡Sí! Estamos hablando de profesiones, hoy vamos a hablar de algunas de las profesiones, ¿saben algunas profesiones? ¿Se saben algunas profesiones en inglés? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos a aprender algunas más! ¡Muy bien! Bueno, ahora te mostré la imagen, digo la profesión y repiten. Ahora yo voy a mostrar la imagen, digo la profesión y ustedes la repiten. Ok, let's start. Doctor, 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 doctor. Very good. Let's continue. Nurse, 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 nurse. Very good. Engineer, 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 engineer. Good. Student, student, student. Student, student. Good. Let's continue. Carpenter, 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 carpenter. Good. Shopkeeper, shopkeeper, shopkeeper. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Brick layer Good Police officer Police officer Police officer Firefighter 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 Singer 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 Soccer player Soccer player Soccer player Good Now I show you the picture and you tell me. For example, this is a doctor. Good. This is a nurse. This is a engineer. Good. This is a student. Let's continue. He is a carpenter. This is a shopkeeper. This is a waiter. And this is a waitress. This is a brick layer. Okay. Now this is a police officer. This is a firefighter. This is a singer. And this is a soccer player. Very good. As you can see, the professions are the same for male or female person. We have some exceptions. We have some exceptions. We have some exceptions. By the way,私 . the degrees You should do I see a Charlotte. Okay. Let's talk about other people's professions. Now let's talk about MELS. profesiones de otras personas. For example, if I want to know his profession, si yo quiero saber la profesión de esta persona, I ask the question, hago la pregunta, what profession is he? Okay, remember that we use he for a male person in singular. Acuérdense que utilizo el pronombre he para una persona en masculino y que sea singular, just one, solo una persona. Let's repeat a question. Vamos a hacer la pregunta. What profession is he? What profession is he? What profession is he? Good, the answer, for him, la respuesta para él, remember we use the same pronoun, utilizamos el mismo pronombre, he, and the verb, y el verbo, is, let's repeat, he is, he is, he is, he is, very good, then it's important we use the article, después es importante que utilicemos el artículo a, this article indicates we're talking about one person, este artículo indica que estamos hablando de una persona, okay, it's for singular, es el artículo que utilizamos para singular, significa un o una, en este caso es un, y casi es, it's a male person, es una persona en masculino, entonces voy a decir, he is a, and the profession, y luego solo añado la profesión, doctor, so the complete answer, la respuesta completa, we use four words, usamos cuatro palabras, he is a doctor. Let's repeat, vamos a repetir, he is a doctor, he is a doctor, he is a doctor, he is a doctor. Very good, now, what if the person is a female, que pasa si la persona es en femenino? So, the question is, la pregunta es, what profession is she? Let's repeat, vamos a repetirlo. What profession is she? What profession is she? What profession is she? Good, remember, the pronoun for a female person is she, acuérdense que el pronombre para una persona en femenino es she, that's how we start the answer, así comenzamos la respuesta, decimos, she is, okay, then we use an article, aquí vamos a necesitar un artículo, que en este caso sería, an, and the profession, y la profesión que es, engineer. Let's repeat, she is an engineer. Very good, as you can see, here we use a, but here we use an, como pueden ver, aquí utilice el artículo a, y aquí utilice el artículo an, is it the same, es lo mismo? Yes, it's the same, es lo mismo, we use it for a singular, lo utilizamos para una persona en singular, why do we use an, en este caso, porque utilizamos an, because the word engineer engineer, it starts with that vowel sound, en este caso utilizamos an, porque la palabra engineer, comienza con el sonido de una vocal, y, y, okay, it's a vowel, it's a vowel sound, el sonido de la vocal, y, and here we also have a vowel sound, y cuando decimos a, también estamos diciendo el sonido de una vocal, we can have two vowel sounds together, no se puede puede tener el sonido de dos vocales juntas, por eso utilizamos la palabra, la letra an, la letra n, para que suene como an, and these two vowels are not together, y el sonido de estas dos letras no estén juntos, because both are vowels, porque ambas son vocales, okay? entonces, a y an, it's the same article for singular, es el, es el artículo que utilizamos para el singular, but when it starts with a vowel sound, pero cuando empieza con el sonido de una vocal, vamos a ponerle la n para que suene an, very good, let's continue practicing, now, I ask the question, and you say the complete answer, ahora, vamos a practicar juntos, voy a decir yo la pregunta, and you say the complete answer, y usted es la respuesta completa, for example, I ask, what profession is she, and you answer, y usted responde, she's a doctor, let's continue, vamos a continuar, what profession is she, she's a nurse, let's continue, what profession is she, she's a student, what profession is he, she's an engineer, remember the use of an, acuérdense del uso del artículo an, because it's a vowel sound, porque aquí comienza con el sonido de una boca, let's continue practicing, now, what profession is she, she's a police officer, very good, what profession is she, she's a firefighter, good, what profession is she, she's a bricklayer, what profession is she, she's a student, very good, well, now, we know how to express other people's professions, ahora ya sabemos cómo expresar las profesiones de otras personas, but let's talk about us, ahora vamos a hablar de nosotros, cómo yo voy a mencionar mi profesión, when you want to know someone's profession, you ask, cuando quieres preguntarle a alguien por su profesión, entonces hacemos la pregunta, what profession are you, let's repeat, what profession are you, what profession are you, what profession are you, what profession are you, very good, and the answer, y la respuesta que utilizo, if you ask me, si ustedes me preguntan, yo voy a contestar I, this is the subject, es el sujeto que uso para mí, I, the verb am, el verbo am, don't forget the article, no se olviden del artículo, a, and then I say teacher, y yo diría teacher, I am a teacher, what about you, y si yo les pregunto a ustedes, what profession are you, que me contestas, yes, you say, I am a, and what's your profession, think of your profession, piensen en la profesión de ustedes, yes, the profession is student, all of your students, todos ustedes son student, that's your profession, esa es su profesión, so let's repeat, vamos a repetirlo, I am a student, four words, son las mismas cuatro palabras, I am a student, I am a student, very good, and that's how we express profession, entonces, así es como puedo expresar mi profesión y la profesión de las otras personas, ok, now it's time for homework, ahora les voy a presentar la tarea que les voy a dejar, this is for sixth, fifth, and fourth grades, estos son para los grados de sexto, quinto, y de cuarto, ok, it's this paper, it's this paper que tenemos aquí, now listen, don't forget your name, no se olviden de escribir su nombre completo en la parte de aquí arriba, nombres y apellidos, ok, and your group, y aquí va su grado y su grupo, ok, and now, in number one, vamos a la número uno que nos dice, look at the pictures, write the professions, solo es escribir aquí la profesión de cada uno de ellos, ok, for example, what profession is he? Yes, waiter, entonces escribo ahí, waiter, and then I continue with the rest, continúo con los otros, now, number two, en la número dos, look at the pictures, answer the questions, use complete answer, ahora en esta parte, vamos a tener que escribir la respuesta completa, let's look at her, vamos a ver la imagen, ok, we identify the profession, identifico la profesión, it's an engineer, and the question, y dice la pregunta, what profession is she? you answer, así que ustedes responden, complete answer, con la respuesta completa, the four words, recuerdan las cuatro palabras, ¿cómo comenzaría contestando esta pregunta? what profession is she? think of the subject, ¿cuál es el sujeto? she, the verb, luego el verbo, is, then the article, el artículo que en este caso sería an, because it's an engineer, engineer, porque la profesión es engineer, she is an engineer, so write it down, y así lo escribo, then I continue with the rest, y continúo con el resto de las preguntas y respuestas, and number three, y me voy a la número tres, aquí abajo, write your profession and use a complete sentence, en esta ocasión ustedes van a escribir su profesión, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿cómo digo mi profesión? what is the subject? ¿cuál es el sujeto que utilizo para mí? I, then the verb, el verbo, am, the article, el artículo a, and then the profession, y luego la profesión, que ustedes, para ustedes serían, I am a student, I am a student, okay, and that's the answer, y esa sería la respuesta, this is for, fifth, sorry, sixth, fifth, and fourth, este solo es para sexto, para quinto, y para cuarto grado, now, for third and second, este es para tercero, y para segundo grado, now, it's something similar, it's algo similar, the first part, okay, don't forget your name, primero no se olviden del nombre en la parte de aquí arriba, complete name, nombre completo, and then number one, number one, look at the pictures, write a profession, and color, it's something similar, es algo similar, identify the profession, identifico la profesión, write it down, in this case, what profession is he? Wader, ya dijimos que es wader, write it down, lo escribo, I write all of them, escribo todos ellos, and then I color, y después vamos a pasar la parte de colorear los seis de arriba, number two, let's go for number two, look at the pictures, answer the questions, use complete answers, aquí también usamos la respuesta completa, first, identify the profession, primero identifico la profesión, que este ya sabemos que es engineer, I write the profession, y escribo aquí la profesión, pero la respuesta completa, first, the subject, empiezo con el sujeto que es, para ella utilizo she, then the verb engineer is, the article an, acuérdense que ese artículo an, lo utilizamos, porque la profesión es engineer, ok, entonces la respuesta completa va a ser, she is an engineer, then you continue, what profession is he? identify the profession, primero identifico la profesión, que en este caso sería shopkeeper, y comienzo, what is the subject, en este caso es male, el sujeto es el masculino, utilizo she, o utilizo he? yes, I use he, entonces la respuesta sería, he is, I, I'm the profession, y la profesión que dijimos que es shopkeeper, and you continue, y continúan con el resto de las preguntas, and in number three, y la número tres ya vimos, write your profession and use a complete sentence, vamos a escribir nuestra profesión, en este caso la profesión de ustedes, en una oración completa, subject, el ver, el sujeto que sería I, the verb, el verbo que es am, the article, el artículo a, and then your profession, que en la de ustedes sería student, sería I am a student, ok, this is for third and second, grade, and now for the youngest, now for the youngest, so this is for first grade, this is for first grade, this is for first grade, we start, ok, with our names, no se olviden aquí de escribir el nombre completo. And we start y comenzamos. Number one, write a professions, use words from the box. And then color. Vamos a ponerle el nombre de las professions en estas líneas. If you don't remember how they are written, so you can choose from the box. Si no me acuerdo cómo se escriben, entonces lo voy a escoger de este cuadrito que tengo acá arriba. For example, what profession is she? ¿Cuál es la profesión de ella? Yes, it's a teacher. If I don't remember, si no me acuerdo, comienzo a buscar. And here we have teacher. Y ahí es donde tenemos teacher. Write it down. Escribo teacher y ya la tacho de aquí para que no me confunda. And then you continue. Y continúan con el resto de las figuras. When you finish writing, you color. Cuando terminen de escribirla, entonces ya coloreamos. Number two, en la número dos, it says write your profession, use I am a and enjoy yourself. En esta parte vamos a escribir la profesión como digo, como digo mi profesión. ¿Se acuerdan que lo practicamos en clase? I start. ¿Cómo comienzo? I, después el verbo am, then a, and the profession is student. I am a student. You write it down. Lo escribo aquí en la línea. Y de último, en esta parte de aquí, ¿ok? En este cuadrito azul, voy a dibujarme a mí mismo. Ustedes se van a dibujar being a student, pero siendo estudiantes. Maybe with your notebook, tal vez se dibujen escribiendo en su libreta. Or maybe you draw with your computer. Se pueden dibujar usando su computadora, ya que estamos en las clases en línea. Or maybe with your backpack, with your books, tal vez cargando su mochila o sus libros, ¿sale? Indicando que ustedes son students. Para eso nos va a servir. And that's all for today. Y es todo por hoy con las tareas. Acuérdense que esto solo es para first grade. Solo es para primer año. And it's time to say goodbye. So let's sing our song. Es solo decir adiós. Así que vamos a cantar. Goodbye teacher. Goodbye teacher. See you soon. See you soon. Have a nice day teacher. Have a nice day teacher. See you soon. See you soon. So see you next class. Bye bye.